La exploración urbana ha ganado mucha fama en los últimos años, y esto mismo ha dado pie a que muchas personas se adentren en minas aparentemente olvidadas, casas muy viejas y lugares inhóspitos. Esta noche veremos algunos hallazgos tétricos que han sufrido estas personas, así que toma asiento y disfruta de la función. En un hotel pasan miles de historias, casi todas buenas, pero cuando estos lugares son abandonados y dejan huellas tan profundas como un asesinato, un pacto o un suicidio, entonces se impregnan de algo aterrador, y si encima está abandonado el lugar, ¿es de aplaudir de verdad a quien se atreva a cruzar por estos portales? Y este mérito se lo lleva al canal Exploring with Josh, que se adentraron en un hotel abandonado y esto fue lo que encontraron. La chica en boca. Tiene que ir de 15 minutos. —No, esta persona es aquí. Ja,へria. — проверilo. —¡Shh! —F analysis. — về el tiempo de irse, se trata de PC, — ¡J Janet, desde el tiempo! Vamos. Que aparentemente estaba abandonado, y que como se dio cuenta, no lo estaba del todo. Que aparentemente estaba abandonado, y que como se dio cuenta, no lo estaba de acuerdo. Wazup Akmandy es un youtuber británico que hace videos muy interesantes de exploración urbana en lugares peligrosos y que por cierto están restringidos, lo que le ha traído algunos problemas con las autoridades. Wazup y un amigo quisieron entrar a una casa abandonada donde según decían se escuchaban voces y gritos en la noche, así que junto a su amigo investigaron la casa y vaya que encontraron algo. No me gusta. No me gusta. No tengo un barro tenant controloso. It's kind of a shovel. No, hay CEOs queaskan existirlas en los libros. No, y lo bleedingos enlos en los libros. Está ya interconnected. Meteo. ¿C 1956 y material señales en esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!